El rebaño sagrado llegó a la mitad del camino de su trabajo de pretemporada que lleva a cabo en Cancún. En los primeros cinco días de su estancia en el Caribe Mexicano y después de nueve intensas sesiones de actividad, en las cuales ha combinado labores en la playa, el campo de golf, la cancha, el gimnasio y uno de los salones de su hotel de concentración, el nivel individual y colectivo del equipo más mexicano y popular del país va tomando forma, pues cada uno de los elementos rugiblancos se han esmerado conforme a la intensidad que el Chepo de la Torre requiere de sus pupilos para llegar a punto al arranque de la apertura 2015. Esfuerzo a tope. Entrega total. Determinación. Y pleno convencimiento de que esta será la base que les permita competir al más alto nivel durante el certamen, son algunas de las características que se han podido observar en los entrenamientos de Guadalajara, cuyos integrantes desean sacarle el mayor provecho posible a la exigente preparación que todavía tienen por delante en suelo quintanarroense. Por si fuera poco, la motivación que tienen los jugadores de la escuadra Atapatía para llegar en óptimas condiciones al inicio del próximo torneo, ha sido impulsada por decenas de seguidores que los han arropado en Cancún, y no han perdido detalle de las diferentes tareas que ha realizado en esta etapa a nivel del mar, misma que concluirá el próximo jueves cuando enfrente al Interplay del Carmen en lo que será su primer partido de pretemporada. ¡Peroem bardzo chauzeito! ¡No me voy한테ательно. ¡Gracias! ¡ Cruz! ¡VIVIR! ¡Gracias!